En el año de su consagración definitiva La orquesta, los supersensacionales del Andes Para producciones, la voz de los Andes Solo estoy tomando por una decepción Solo estoy tomando por una decepción Porque no puedo, no puedo olvidarte Por eso regresa a mis tiernos brazos Solo estoy tomando por una decepción Solo estoy tomando por una decepción Porque no puedo, no puedo olvidarte Por eso regresa a mis tiernos brazos Solo estoy tomando por una decepción Solo estoy tomando por una decepción Pensando en ti mujer Por eso regresa A mis tiernos brazos No estoy tomando por una decepción Solo estoy tomando por una decepción Porque no puedo, no puedo olvidarte Por eso regresa a mis tiernos brazos Solo estoy tomando por una decepción Solo estoy tomando por una decepción Solo estoy tomando por una decepción ¡Ay, chiquita linda! ¡Ay, chiquita linda! ¡Vuelve! Por eso regresa a mis tiernos brazos Por eso ando tomando Borracho en las cantinas Tratando de olvidarte ¡Ay, cariñito Ingrano! Con cariño Con cariño Para la familia Mendoza Por Guayapampa Repoyancas Mi compadre Romero Dale duro Dale duro Esta trompeta Carles Iguacho ¡Huepa! 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 ¡Huepa, hupa, hupa, hupa! ¡Que le pongan la mano La gente linda de Huánico, huánico! ¡Siempre con los supersensacionales grandes! ¡No vamos a chorar! ¡Chacabamba! ¡La gente linda de Caguas, huapa, hupa, yunga, obas! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Oye, tú levantes las manos! ¡Ven a bailar! ¡Ven a gozar! ¡Súper sensacionales! ¡Porque no podemos parar! ¡Suscríbete!